Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Hoy traigo una receta muy, muy deliciosa para los niños y para los adultos. Creo que no hay niño ni adulto que se resista a comer pasta. Hoy vamos a hacer pasta de conchitas con carne molida en salsa tradicional de tomate. Para esto necesitamos una cajita de pasta de conchitas. También dos frascos de salsa tradicional de tomate. Una libra de carne molida de res. También necesitamos mantequilla. Un pedacito de cebolla y sal al gusto. También sazonador y pimienta molida para sazonar la carne. Y lo primero que vamos a hacer es poner a cocer las conchitas. Lo único que le vamos a poner es un pedacito de cebolla y vamos a dejar cocer por 10 minutos. Después de unos 10 minutos ya está lista para ponerla a escurrir. Enseguida en un sartén hondo agregamos la cucharada de mantequilla y agregamos la carne molida de res. Yo lo que hago es enjuagarla con agua caliente para desangrarla. Por eso se ve así sin color. Enseguida voy a agregar el sazonador y la pimienta molida. La voy a tapar y la voy a dejar cocer con su propio jugo. Después de unos 15 minutos ya está cocida. Ahora voy a agregar una cucharada más de mantequilla y voy a freír un poco. Enseguida voy a agregar la pasta y la voy a incorporar. Y voy a agregar la pasta y la voy a incorporar con la carne molida. Después agregamos un frasco de salsa tradicional de tomate. Y agregamos medio frasco más. Si tú quieres con un frasco y medio te va a quedar muy bien. Pero a mí me gusta que quede con mucha salsa. Entonces le voy a poner los dos frascos completos. Y ya tú decides si le agregas un frasco y medio o los dos completos. Enseguida vamos a incorporar muy bien la pasta con la salsa. Y la vamos a dejar cocinar por un minuto. Y al final así es como te va a quedar. Muy, muy deliciosa y huele riquísimo. Ojalá que te haya gustado y nos vemos en la siguiente receta. Gracias. 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 Gracias.